Vamos, habrá un paso para el malo Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Oh shit Pónganse trullas con este vato Porque saben que yo siempre ando pendiente sobre este barrio Sobre lo que pasa en cualquier esquina Así que no creas que tu pandilla me intimida Cuando no puede ni uno solo y tienen que chiflar para venirse en bola A mi crew, eso es lo que les sobra Cuando se agarran las pelotas y se descontrolan Parecen locomotoras sin ningún sentido de lo que ellos son capaces Cuando lanzamos estas frases sin miedo a que nos defrauden Estamos unidos como una familia Escribiendo siempre nuevas líneas Pa' que suenen en tus bocinas como esta canción Que produjo último dúo y suena que está bien bueno Así que ponte chingón Si no quieres que este ritmo queme tu cerebro Siempre andando al cien sin miedo de caer Porque podemos levantarnos más de una vez Como lo pueden ver No somos sensis de papel que fácilmente se pueden romper Tampoco somos de plástico que después de un tiempo ya son inorgánicos Nosotros somos de titanio Porque no andamos jugando Andamos bajo tierra Pa' salir en un momento inesperado Como algo espontáneo Como un avalante ucráneo Tenemos versos que matarán a navarios Sin necesidad de tocarlos Solo al escucharnos Saben quién están al mando Cuando andamos sobre escenarios Tienen miedo de subir porque ya nos han escuchado Cuando andan por la calle Tienen miedo de toparnos Porque saben que somos sanguinarios Y que no perdonamos a los que no se tomaron en serio este trabajo Así que bájale wey Si no sabes de este rollo Y dejas de ser otro estorbo Deja de ser otro estorbo, ok? Yo soy el plasto 19 Y si no te quedó claro este mensaje Pues vuelve a darle play A ver si así aprendes algo de esta canción Último dúo produce Esto es De ambos son crew ¡Suscríbete al canal!